Señoras y señores, muy buenos días. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para presentar la conferencia de prensa Expedición Sivinacocha 2012 World Record Kitesurf Stand at Power. En la mesa de honor está con nosotros el doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia del señor Miguel Unger, director gerente de la revista Automás. Asimismo, nos acompaña el señor Gustavo Valentín, gerente general de Swiss Corp Garmin, saludamos la presencia del señor Roger Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco. Nos acompaña también en esta conferencia de prensa el señor Tomás Unger, director fundador de la revista Automás. Señores deportistas que batieron los récords, Álvaro Bedoya, los récords de Kitesurf y Stand at Power, Álvaro Bedoya, Raúl Delgado y José Gómez. La intención de la Municipalidad de Miraflores es poder acoger a deportistas destacados y promocionarlos, además de buscar siempre tener hábitos de conducta saludables en el distrito. Nosotros venimos trabajando muchos aspectos relacionados con el deporte, porque consideramos que el deporte es uno de los elementos que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Venimos, entre otras cosas, trabajando también con la Organización Panamericana de la Salud para que Miraflores sea una ciudad donde hayan tres elementos presentes. Deporte, buenos hábitos de consumo alimenticio y no uso de tabaco y un uso adecuado del consumo del alcohol. Ese tipo de actividades están siempre presentes y el filón con el que tenemos un trabajo muy desarrollado justamente es con el filón deportivo. De hecho, hemos considerado que hay algunas personas que tienen una calidad especial o un talento especial y hoy tenemos a deportistas con este talento especial aquí en esta sala, a quienes queremos brindarles todo nuestro apoyo. Pero consideramos también que el deporte no debe ser exclusivo de un grupo determinado de personas, sino que el deporte como concepto tiene que estar en todos los ámbitos y en todas las edades de las personas. Siempre mirando a las personas que van marcando la pauta. Y por eso es que estamos orgullosos de tener a Álvaro, a Raúl y a José aquí presentes que han hecho algo muy importante para marcar lo que es el turismo de aventura en el país y haberlo hecho con mucho éxito. Sin más, les damos la bienvenida a todos los presentes y fundamentalmente y especialmente a los deportistas destacados que hoy engalanan este salón de actos. Muchas gracias. Si el que el calla continúa retrocediendo a la tasa actual que es de 182 metros por año desaparecerá por completo en los próximos 80 años. Y las consecuencias para las comunidades que dependen de sus aguas serían desastrosas. Esto lo dice, bueno, el Geographic. Pasamos. Esta es la ruta que seguimos desde el Cusco hasta la comunidad de Finaya al pie de Sivinacocha. Hay un tramo que es Cusco, la parte, digamos, en rojo, es una carretera que conduce hasta Sicuani. Estos son 100 kilómetros que se hacen tranquilamente en dos horas parando 20 veces a hacer fotos, a comprar, a comer, en la bodega, lo que se quiera. El resto que se ve tan cortito toma como ocho horas. Lo que pasa es que en este tipo de mapas de la sierra hay, las distancias lineales son engañosas. El tipo de trocha es lo que manda. Y la altitud es extrema. Esta es una ruta verdaderamente de alta montaña. La mayor parte del camino está sobre los 4.500 y una parte importante está sobre los 5.000. Vamos. Este es un mapa más detallado. Bueno, acá el que podría esplaguearse realmente es Roger, que además de haber estado ahí muchas veces, ha subido muchas de esas cumbres. No necesariamente las más altas son las más complicadas, las más difíciles o las más peligrosas. La Usangate no es la más peligrosa. Ya le dejo a Roger que les cuente cuál es la más peligrosa para que se animen a ir por ahí. La laguna Soma, a la derecha, es una laguna realmente grande. Es la laguna de su tamaño, de esas proporciones más altas del mundo. ¿Hay alguna en un cráter en la alta sierra de Bolivia o de Chile que tiene, es un pedacito de agua que no se ha congelado, que está un poquito más arriba, pero nada. Esa es la laguna más alta que conocemos. Conservación, ciencia, de hecho el glaciar más estudiado del mundo es el que el calla. Comunicación social, que la gente tome conciencia. Reducción de emisiones, es muy poco lo que podemos hacer en el Perú, pero algo podemos hacer. Es un esfuerzo global. Registro, porque se están obteniendo muestras que dan valiosa información sobre el clima y el cambio del clima en los últimos miles de años. Y como dice este propio Luni, esto si se derrite, se pierde. Deporte de aventura, desarrollo sostenible, educación, mitigación, que bueno, planes de contingencia, que es si se va toda esta agua, ¿qué va a hacer la gente ahí? Entonces hay que planear eso. Y desarrollo comunitario. Ustedes vieron rápidamente el albergue de Chilcatambo. Eso es parte del camino de Lapo a Usangate, que es un desarrollo que se ha hecho con la comunidad, que era una comunidad básicamente alpaquera. Se le ha dado una infraestructura turística básica extraordinaria, que yo no le llamaría básica. Y eso está contribuyendo a que esta gente tenga una apreciación y un amor por la protección, la defensa de este ambiente extraordinario. Este es el Jatunjampa. Es una montaña curiosa porque tiene tres picos. Entonces es el apu tutelar de los vígamos. Cuando alguien de la comunidad de Chilcatambo saca los pies del plato, por así decirlo, se declara ahijado del Jatunjampa y obtiene de su señora un perdón. Yo no les aconsejo que lo intenten en Lima. Ya, eso es todo. Ese es el que cae a una partecita, ¿no?, en el atardecer. Es verdaderamente espectacular. Esta ruta es un... Si un buen fotógrafo se muere, no se va al cielo, se va ahí. Pescando en alguna nevada, laguna de altura, por ahí tenemos a Néstor Corbeto, que es de Perú Anglers, que si le muestran una tina, pesca. Si le muestran una cosa de estas, también pesca, pero saca algo siempre, es alucinante. Bueno, y cuando en el video se refieren al off-road total, no tienen imágenes ustedes que les den una idea de lo que significa off-road total. Eso es off-road total. No hay caminos, esos son humedales. Si te sales de la trocha, te puedes caer en un hueco húmedo. Hay unos puentes que son tan espeluznantes que nadie pensó en tomar fotos. Seguro que pensábamos eran pasarlos. Adelante. Esta ya es la aproximación final a la laguna, que es un camino bastante bien tenido, porque hay unas instalaciones que tienen que ver con generación de electricidad. Está bastante bien. Adelante. Ahora, esto es interesante. Este nevado... Ayuda, me... ¿Ausangate? Montura. Montura. Ese nevado se llama Montura. Y eso que aparece ahí, a ver adelante, es un avión. Es la misma foto ampliada. Ese... Regresate una, Conan. Ese pedacito... Ese pedacito contribuye entre 6 y 8% a la emisión de gases invernaderos asociado al cambio climático global. Los aviones. Se estima, ¿no? Los automóviles alrededor de 20%, el ganado más de 24%, 25%, el cambio en el uso de la tierra, 15%, etc. Vamos. Ahora, nosotros llegamos gracias a Mahindra, a Rosa Pino, que está acá presente con nosotros, nos acompaña de Chompita Blanca. La camioneta, realmente fue una... fue clave para el éxito de la expedición. La camioneta se portó fantásticamente bien y Rosa aún mejor. En esa camioneta regresamos nueve expedicionarios. Fue muy divertido de noche. Ahora, regresa una y volvamos. Acá hay un grupo de gente que viene o de Cusco o de Lima con equipos de última generación, con tecnología, con cámaras digitales. Ahora estamos todos sentados aquí, gozando de este panorama. Vamos adelante. Cuando yo me sacaba los guantes de día para usar la cámara, porque es muy difícil usar una cámara digital llena de botoncitos con guantes gruesos, me dolían las manos. Los niños de ahí paran así, usan esa ropita. Viven sobre la montaña. La laguna está casi a 5.000. 4, 8, 6, 9. Todo lo que no está por debajo de la laguna está por encima de la laguna, incluyendo esa comunidad. Y estos niños viven ahí. Álvaro y Raúl y José Jarita Gómez, con apoyo de Garmin, tuvieron la feliz iniciativa de llevarle a esta gente. Garmin envió frazadas, Jarita llevó sublimes, qué sé yo. era la felicidad más grande la de esta gente. La acogida más cálida. Y realmente hay que acordarse de ellos, ¿no? Viven en condiciones durísimas. Nuevamente, gracias Jorge, gracias Gustavo, felicitaciones muchachos, gracias Rosa, y nada, lo dejo, creo que le toca hablar a Gustavo. Señor alcalde Miraflores, muchísimas gracias por acogernos esta tarde aquí, y darnos la oportunidad de presentar esto, además de que alinea con el pensamiento y la ruta que usted traza para este distrito en promover el deporte, promover las cosas sanas que todavía hacen las personas. El inicio se llama Álvaro Bedoya, que hace algún tiempo atrás contactó a nuestra casa matriz exponiendo esta aventura que tenían, y ahí realmente es donde inició todo. Por el compromiso y la alianza estratégica que tenemos con Miguel, con quien además de un lazo comercial, tenemos un lazo de amistad de muchos años, involucré a Automás, porque está muy orientado a este tipo de aventuras, y Miguel a su vez involucró a otras personas, el caso de Magindra, que proveeó todo lo que es transporte. Entonces, realmente esta aventura ha sido la suma de una serie de esfuerzos donde se ha combinado el deporte, la empresa privada, el sector público, todos aquellos que querían fomentar o ayudar a fomentar este tipo de actividades. Pienso que traen, a veces, o hacen aflorar una envidia sana sobre aquellos deportistas que tienen esta oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, que a veces para quienes estamos mayoritariamente detrás de un escritorio, o somos muy citadinos, nos viene, digamos, esa añoranza de decir, caramba, me gustaría poder estar ahí arriba también. Eso, obviamente, se combina con las palabras de Miguel, que nos llama a la reflexión de qué estamos haciendo los que alguna oportunidad tenemos de cuidar el medio ambiente, y que estas experiencias que han tenido estos tres deportistas se puedan seguir dando en el futuro, porque definitivamente si seguimos dañando nuestro ecosistema y seguimos dañando nuestra naturaleza, va a llegar un momento donde no vamos a poder hacer este tipo de aventuras, porque no va a haber dónde hacerlas, o vamos a tener que darle un giro total a estas aventuras y se van a convertir en aventuras de supervivencia, porque vamos a ver cómo sobrevivimos a lo que estamos haciendo hoy por hoy en el mundo. Un deportista en estas condiciones consume lo mismo que una persona debiera consumir en 24 horas del día, entonces estamos viendo cómo el esfuerzo y la cantidad, digamos, de calorías quemadas en un plazo tan corto. Otros datos interesantes fue el monitoreo del ritmo cardíaco, si comparamos los ritmos cardíacos habituales de una persona citadina con los ritmos cardíacos que ellos han tenido durante este tiempo o este periodo de la prueba, es realmente impresionante poderlos comparar. Y toda esta información fue bajada de los equipos que Garmin produce hace ya algunos años. A través de una iniciativa de una persona que trabajaba dentro de Garmin, y que era muy deportista, dijo, ¿por qué no llevamos esta tecnología también al mundo del deporte? Y así nace una línea Garmin Fitness que hoy por hoy le da opciones a los deportistas de obtener información para mejorar su performance, controlar su esfuerzo, y en este caso específico, de hacer las mediciones oficiales de lo que fue estos dos récords mundiales. Yo quisiera en este momento primero saludar a don Jorge Muñoz por acogernos en su casa. Y al público presente por estar acá. El Ausangate Montaña Tutelar Cusqueña ha sido testigo del esfuerzo de este grupo de personas quienes deciden en un momento, como lo ha contado Gustavo, a buscar, empujar el límite, marcar una nueva cancha, y decir, se juega a otro nivel. Y ese nivel es un nivel de 4.800 metros. Cancha nueva, nadie había jugado en esa cancha, nadie había venido a hacer stand-up paddle, nadie había venido a hacer kite surfing a esa altura. Y este grupo de muchachos, pues son menores míos, Álvaro, Raúl, José, deciden, vamos a ver qué hacemos. Esta búsqueda normalmente es una búsqueda muy personal. Es una búsqueda individual. El deportista extremo busca, porque tiene que satisfacer una necesidad interna. Sin embargo, esta búsqueda nos sirve a todos nosotros. Y nos sirve, gracias a ellos, para hablar de cosas que son importantes, como calentamiento global. Gracias, Miguel. Nosotros trabajamos en la zona, trabajamos en Ausangate, y trabajamos con las comunidades. Y sentimos de que estos esfuerzos individuales le sirven al colectivo nuestro, porque este colectivo construye una sociedad que premia el éxito. Porque este colectivo, siguiendo las palabras de Jorge, toma actitudes de vida que son actitudes de vida positivas. Porque eso es lo que estamos haciendo acá. Viendo el ejemplo de tres personas que deciden, vamos a hacer, vamos a levantar la valla para que nuestra sociedad entienda que estamos haciéndolo por todos los motivos personales propios, pero que sirve a los demás para decirnos, estamos forjando una sociedad que muestra campeones, que muestra gente, que felicita el éxito. Yo quiero agradecer, desde la Cámara de Turismo de Cusco, a este esfuerzo colectivo, a todas las personas que han estado acá, pero principalmente, a estos tres muchachos que nos muestran y nos marcan una nueva cancha donde jugar, un nuevo espacio donde buscar, y a la realización de estos eventos, porque en eventos como este se hace conocer ese esfuerzo que, como lo dije antes, es personal, pero que nos sirve a todos para mostrarnos como lo que estamos viniendo a hacer. Una sociedad que premia el éxito y que felicita a estos plus marquistas. Larga vida a los record men de hoy día. Gracias. Fue un evento singular, ¿no? Hace poco más de cuántos, seis meses, que con Raúl detectamos esta laguna en Google Earth y destacó por su tamaño y por el, inclusive, más grande glaciar que tenía al lado, que era aquel caia, ¿no? Y bueno, decidimos hacer la prueba y comenzar a mover los hilos para hacer realidad el hecho de remar ahí arriba, ¿no? Y nos dimos cuenta que poco a poco se fueron sumando y se fueron dando las cosas y el evento comenzó a tomar forma y nos dimos cuenta realmente en el escenario que queríamos que queríamos practicar y hacer esta hazaña y resultó que era una de las reservas de agua más grandes que tenemos y más importantes, ¿no? Y decidimos darle el objetivo ecológico. Eran tres objetivos que buscábamos con esta remada, un objetivo deportivo, un objetivo ecológico y un objetivo social, ¿no? Se logró el objetivo deportivo que voy a pasar a contarles en un momento lo que significó para nosotros. El objetivo ecológico está en proceso, ¿no? Las palabras de Miguel, de Roger y de todos los que han expuesto acá evidencian lo que está pasando con el medio ambiente, ¿no? Es un hecho lo que está pasando, los glaciares están retrocediendo y eso ya es, o sea, se puede frenar, se puede aminorar, pero todo empieza en uno mismo. Eso fue la finalidad de esta remada, el transmitir a la gente, el concientizar en que uno no le puede exigir a las organizaciones, instituciones que velan por el medio ambiente o que tienen el acceso al agua y todo esto en tener un consumo racional y responsable cuando uno mismo en su vida no tiene ese consumo racional y responsable, ¿no? Todos los cambios empiezan por uno mismo desde la forma en cómo consume, cómo usa el agua y cómo es su estilo de vida. Entonces, yo creo que se está logrando el objetivo ecológico y está en proceso que es el de la difusión y la concientización, ¿no? Que era el objetivo principal por el cual subimos hasta esas alturas y remamos. Lo interesante fue que una vez que nos entregaron los relojes, ¿no? Pudimos comenzar a monitorear nuestro entrenamiento. Con Raúl comenzamos a entrenar inclusive más fuerte y al poder ver toda esta data y poder contrastar la información nos dimos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en una de las primeras remadas en la altura en las lagunas de Piubay, en Chincheros, nos dimos cuenta que cuando íbamos en el agua, porque el reloj también te mide la profundidad del fondo, esa es la altura que va indicando, nos dimos cuenta que cuando íbamos en menor profundidad, más cerca al borde, íbamos más rápido con menos ritmo cardíaco, ¿no? Y decidimos que esa era un poco la pauta a seguir en Sivinaco, tratar de ir dibujando la laguna en la orilla para así con el menor refuerzo avanzar el mayor recorrido, ¿no? Nos lanzamos a las aguas de Sivinacocha y al poco rato nos dimos cuenta, por ejemplo, para que vean lo difícil que fue, que todo el agua que salpicaba en la cubierta de la tabla se congelaba. O sea, prácticamente estábamos parados sobre unas tablas cubiertas de hielo, ¿no? Esas fueron las dos primeras horas hasta que comenzó a calentar. Y bueno, y dándole llegamos hasta la cabecera que era la mitad del punto, ¿no? Pudimos ver el ausangate muy cerca y todo el glaciar que rodea la laguna fue realmente una cosa espectacular. Y de ahí decidimos emprender el regreso y así remar la distancia que se había fijado, y bueno, en la parte del kitesurf también fue interesante porque ese es un deporte un poco más complicado, requieres de un viento estable, un viento fuerte, ¿no? Y que muchas veces no se da. Pero la tarde anterior a la remada sopló fuerte, se había ubicado una pequeña bahía en la que el viento le golpeaba le golpeaba bien y estable, estable me refiero sin rachas. Somos conscientes de que hay lagunas más altas, ¿no? En, tanto en el Perú como en la parte alta de Bolivia, Chile y Argentina, en el desierto de Atacame. Y queremos, para el 2012 tenemos dos retos, ¿no? Para, siguiendo lo que hemos hecho acá, ¿no? Una es remar en las lagunas Ojos del Salado en Atacame. Esa es oficialmente la laguna más alta del mundo. No es de las dimensiones de Sivinacocha ni muy remotamente. Es más pequeña, pero se encuentra a 6.300 metros de altura, ¿no? Es oficialmente, oficialmente la laguna más alta que existe. Queremos ir ahí a, a ya establecer el récord para que ya no haya duda, no hay sitio más alto en el que haya agua, ¿no? O sea, ahí sí se va a establecer el récord, ¿no? Y el otro reto es prepararnos bien para darle la vuelta al Titicaca. Esa es la idea. La finalidad de esa remada va a ser hermanar a Perú y Bolivia en la conservación del lago Titicaca. Esa es la idea. Con la debida preparación y logística estamos seguros que se va a lograr. Son más de 600 kilómetros de diámetro de diámetro. Eso va a implicar remar unas dos semanas, ¿no? Por lo menos. Y también, bueno, en la parte deportiva que está también ligada, no puede estar desligada de la parte social, ¿no? Porque acá, como dijo Miguel y como dijo Roger, estaba la comunidad de Finaya que nos abrió las puertas y nos recibió, ¿no? Y sí, afrontan bien uno de los climas más hostiles que hay, afrontan climas extremos, temperaturas muy frías, ¿no? A pesar de estar en un paisaje hermoso, pero es muy fuerte vivir ahí. Es por eso que el objetivo deportivo tiene que estar ligado. Nosotros hemos como decía Roger, puesto la valla hasta donde se puede practicar este deporte, pero también hemos abierto las posibilidades de que es posible practicar deportes de aventura en estas condiciones, ¿no? Y también queremos hacer una competencia el próximo año ahí, una regata, con el apoyo de Karim que nos ha visitado. Karim Sierra Alta es el presidente de la FENTA, la Federación Nacional de Tabla, uno de los que organizó el Mundial de Sabres el año pasado, este año, perdón, no, el año pasado fue, este año fue, sí. Queremos hacer una competencia internacional, traer a los remadores más importantes del deporte, ¿no? Y hacer una competencia extrema ahí. Es posible, ya lo hemos demostrado que se puede remar ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué no darle mayor difusión, involucrar a la comunidad en este proceso y darle difusión, ver que en sitios como estos es posible la práctica de otros deportes que directamente podrían darle una alternativa y un apoyo a la comunidad, ¿no? Esa es un poco la finalidad de todo esto. Han sido, después de casi seis meses, estamos sentados acá, se lograron los objetivos, pero queremos seguir empujando un poco más el objetivo deportivo, ¿no? Y en realidad el objetivo ecológico y el objetivo social que está ligado a los otros dos, ¿no? Entonces, por eso que estamos acá y nada, quería agradecerle a todos los presentes y a la Municipalidad de Miraflores por acogernos y recibirnos y contribuir de esta forma a la difusión del mensaje principal de esta remada que era el agua es vida, hay que cuidarla. Y eso empieza por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.